Para potenciar el desarrollo de todas las regiones del país, el gobierno peruano viene promoviendo la inversión privada, permitiendo la realización de importantes megaproyectos a lo largo de todo el territorio nacional, con absoluto respeto de los estándares ambientales, como la Central Hidroeléctrica de Moyoco, con una inversión de más de 600 millones de dólares y que permitirá aumentar en 300 megawatts la producción eléctrica nacional, aprovechando la fuerza del agua. O las Telecabinas de Cuelap, una importante obra para el desarrollo turístico del más grande centro arquitectónico de la región, la Fortaleza de Cuelap, cuna de la cultura Chachapoyas, ubicada a 3.000 metros sobre el nivel del mar, permitiendo un acceso rápido, moderno y cómodo. El Aeropuerto Internacional de Chincheros, en el Cusco, tres veces más grande que el actual terminal aéreo y que permitirá un mayor y más eficiente flujo de pasajeros a uno de los destinos turísticos más importantes del país. La rehabilitación, modernización y ampliación del terminal portuario General San Martín, en Pisco, potenciará la exportación de la región ICA, con un puerto al servicio de todo el país, para el desarrollo del comercio internacional de todo el Perú. El Proyecto Especial Chavimochi, en el Valle Chao, Perú, Mochichicama, que constituye el proyecto de irrigación APP más grande del mundo, permitirá mejorar el riego en 48.000 hectáreas, con una inversión de 715 millones de dólares. La línea 2 del Metro de Lima, el sistema de transporte público masivo subterráneo que unirá el este y el oeste de Lima con una inversión aproximada de 6.500 millones de dólares y que permitirá atravesar la ciudad en 45 minutos, transportando más de medio millón de ciudadanos diarios. Y, el Proyecto de Modernización de la Refinería Talara, que comprende la construcción de nuevas unidades de procesos de alta tecnología, que permitirán ampliar la capacidad de refinación a 95.000 barriles por día, así como asegurar la preservación de la pureza del aire, reduciendo los problemas de salud de la población. Gobierno del Perú, comprometido con el desarrollo sostenido de todas las regiones del país. Perú, progreso para todos.